Un motivo de preocupación, de hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promovimos una audiencia para discutir la preocupación por la situación de los niños migrantes en todos los países vecinos que están acogiendo niños venezolanos, de cómo garantizar los servicios básicos, los derechos fundamentales, la educación, la salud. Y no es que tengamos respuestas porque igual allí planteamos las inquietudes junto con representantes de ONGs, de países andinos, las defensorías del pueblo de todos estos países y más bien nos quedamos con mucha preocupación de ver que efectivamente los países que están recibiendo a nuestra migración no están preparados para el volumen de gente y especialmente cuando se trata de niños no hay parámetros estandarizados, homologados, un protocolo, una normativa donde los países se hayan puesto de acuerdo. Entonces preocupación mucha porque cualquier persona que se está yendo sabemos a un adulto, familias, sabemos lo difícil que se están yendo a pie, por las fronteras, por pasos a veces ilegales, sometidos a cualquier tipo de riesgo, de amenaza. Ahora imagínate tú, un niño que han llegado hasta, reportan en estos países hasta de 9, 8 años, un adolescente, en el caso de Brasil, Human Rights, justamente en el informe reportan que la mayoría son adolescentes entre 13 y 17 años, pero cómo están llegando esos muchachos, en qué condiciones, la mayoría son chicas, además el 60% nos están reportando que son niñas. Ellos hablan ahí de más de 520, hablan de 529, entre el 1 de mayo y el 21 de noviembre, en 6 meses. 6 meses y haciendo la salvedad que ellos mismos advierten que esos son casos registrados, o sea, chicos que se han detenido en el puesto fronterizo, que completaron sus datos, pero muchos otros, incluso que ellos mismos entrevistan, bordearon el paso, ellos mismos dijeron que tenían miedo a que la policía no los dejara pasar, entonces están entrando ilegalmente, y eso es en el estado de Roraima, que es el que está pues vecino, colindante con Venezuela, pero nada más ese grupo, 529 adolescentes, niños que han llegado, ¿cómo han llegado a Brasil sin tener la documentación, no? ¿Cómo han transitado por nuestro territorio? No ha habido ninguna autoridad en Venezuela que les ha dicho, mira, para poder viajar tienes que tener un permiso. ¿Con quién viaja? ¿Con quién viaja? Porque muchos también advierten, además de esos 529, 2.000, más de 2.000 que están viajando, no con su representante legal, sino que dicen que con algún familiar, abuela, tío, o alguien que no es familiar. O alguien que no es familiar, ¿no? Entonces... Pero deben llevar un permiso de sus padres para poder viajar, y eso lo deberían requerir, pedir, exigir las autoridades venezolanas para poder incluso transitar por el territorio. Tal cual, Ana Virginia, porque eso nos está hablando, por un lado, del nivel de desinstitucionalización que tenemos, la crisis social que nos está impactando, esta avalancha de gente saliendo, pero además ninguna capacidad de parte de nuestro lado, del Estado, de ver quiénes se están yendo, llevar el registro, en qué condiciones se están yendo, ¿no? Y sabiendo que del otro lado, pues lo que nos está reportando este informe, que nos debe preocupar a todos, es que del otro lado nos están diciendo que no tienen capacidad. Ellos mismos certifican que lo que hacen es tomar los datos... Que no todos tienen espacio en albergue, se reporta que muchos están en situación de calle. No tienen capacidad y no tienen, lo dicen explícitamente, capacidad de seguimiento, o sea que muchos de los niños quedan a la buena de Dios, en las calles, sometidos a cualquier tipo de presión, dice de bandas, de grupos delictivos, de abusos, de explotación, pues eso es como el ABC en el campo nuestro de la niñez, de la protección a las niñas, desde hace 30 años que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que en estos días se está celebrando justamente esa fecha en todo el mundo. Un ABC básico es que el niño que no tenga documentos, que el niño que esté atravesando una frontera, o incluso dentro de un mismo país, sin estar debidamente identificado, sin tener su documentación al día, sin estar viajando con su representante legal, es un niño, un adolescente, que tiene el aumento por mil su capacidad y sus factores de riesgo de ser explotado laboralmente, sexualmente, de ser víctima de tráfico, de trata, o sea, todos esos fenómenos te los advierten desde hace años, a nosotros nos sonaban como cosas como para otras realidades lejanas, como para otras regiones del mundo, y nadie, nunca sospechamos que 30 años después, lejos de estar mejor de lo que estábamos, hoy en día estamos enfrentando nuestros niños, nuestros adolescentes, en este informe en Brasil, pero ya no los han reportado en Lima, no los han reportado entrando a Perú. ¿Qué estimación tienen en general? No solamente de estos seis meses que se documentan en este informe de Human Rights en Brasil, pero en general en Colombia, en Perú, en otros países, en Ecuador, ¿qué estimaciones tienen ustedes en secoidad? No tenemos, lamentablemente, porque esa es una cifra negra, justamente porque nadie está llevando ese registro en esa marcha humana que todos los días está saliendo. Ahora, las veces que algún informe, como el de Human Rights, o la Defensoría del Pueblo de Perú, que el año pasado nos dijo que tenía 100, más de 100 niños, adolescentes, también venezolanos, que habían llegado hasta la frontera, ingresado a Perú, sabemos que en el caso de Colombia son muchos más, porque el volumen es mucho mayor que el que va a Brasil. Nosotros en Brasil tenemos un cuarto de millón, un poco más de un cuarto de millón de venezolanos, según las autoridades brasileñas que migraron al Brasil. En el caso de Colombia hablamos de más de un millón de personas que están allí y sabemos, por supuesto, el año pasado el Defensor del Pueblo de Colombia nos hablaba de 21.000 niños venezolanos y adolescentes en situación de apátrida, de no tener ni documentación nuestra, ni tener documentación de allá, muchos haber nacido allá, de padres que emigraron de aquí, entonces estar en un limbo, que entonces les impide estudiar, tener acceso a tratamientos y estar protegidos. Pero estos, aunque no sean apátridas, también están en esa situación, en ese limbo, porque a ver, un menor de edad que entre sin documentación o sin representación, ¿cómo puede insertarse, por ejemplo, vamos a poner el caso, que la verdad es un dificulto que incluso lo pueda pretender o buscar, pero ¿cómo puede insertarse en la escolaridad, por ejemplo, en un país donde llega? El informe, taxativamente expresa, que son niños, adolescentes, ninguno está estudiando, porque no tienen el representante que los inscriba, e incluso los que están en albergues, dicen incluso si tienen una tutoría, un tutor que le haya asignado el Estado allá, que es en el caso de alguno de esos chicos, están en un lugar donde no tienen quien los lleve, o sea, materialmente, transportarlo, tomar el transporte público, no tienen para financiar, entonces, los niños, el informe de Human Rights, llama la atención de que están desescolarizados, por lo tanto, muchos en las calles, y con estrategias de sobrevivencia, de caleteros, cargando mercancía, ayudando a diligencia, a dinería, en el mejor de los casos. ¿Qué alternativas podrían tener, tomando en cuenta que, por ejemplo, UNICEF está emprendiendo algunas iniciativas, está haciendo llamados, por ejemplo, a la apertura de albergues, de sitios de acogida, de un mayor acompañamiento, de legalizar su situación en ese país, y cómo se concreta, tomando en cuenta que, el número, sobrepasó la capacidad de, al menos de Brasil. Sí, sí, el estado de Roraima, se ha manifestado, pues, que, sin recursos, sin capacidad, y ellos allá, están como promoviendo, justamente, iniciativas, para pedir la cooperación de UNICEF, que entendemos, está solicitando recursos, para atender el volumen, de esa emergencia. Sí, hay que presionar, para que, se concreten, ese tipo de iniciativas, y esfuerzos, que vemos, que van como en cámara lenta, ante una crisis, que va, por la vía rápida, a plena, a una velocidad meteórica, y la respuesta, de los organismos, de cooperación, pues, y de los gobiernos, van en otra, en otra dimensión, ¿no? Nuestras propias autoridades, la Defensoría del Pueblo, de Venezuela, la, la, la Fiscalía, el sistema de protección, del niño, la loma, en Venezuela, pues, están de espaldas, a todos estos, con nacionales, a todos estos niños, y deberían también, abocarse, de alguna manera, a ver de qué forma, se les, se les atiende, se les está atendiendo, porque, no han dejado, de ser venezolanos, y requieren, todo el cuidado, y protección. Ahora, eso está ocurriendo. de la Fiscalía del Pueblo, de la Fiscalía del Pueblo, de la Fiscalía del Pueblo, de la Fiscalía del Pueblo,